Las polémicas sobre juegos para móviles son cada vez más comunes. Sin ir más lejos, hace unos cuantos meses fuimos testigos del odio hacia Blizzard por Diablo Immortal, juego aborrecido por la comunidad al ser desarrollado exclusivamente para celulares. Y en esta ocasión, la historia se repite desde la casa de Capcom con Mega Man X Dive. No es un secreto para nadie que los fanáticos de la saga X llevan algún tiempo... ¡15 años! Esperando que Capcom se anime a retomar esta rama de su franquicia. En lo personal, nunca fui fan de los primeros Mega Man, no son juegos de mi época y siendo franco me daban algo de asco visualmente, ya que lo primero que conocí fue la saga X. ¿Qué? ¿Que no te gusta la saga clásica? Pagarás por esto Fran, compartiré tu video en un grupo de Mega Man Clásico para que te maten a dislikes. Sí, por favor, dame visitas. Digo, no, no, por favor, no te lo tomes a mal. No digo que los primeros sean malos, es solo que mecánica y visualmente los X me parecían superiores, cosa que objetivamente es cierta. El resto sería cuestión de gustos. ¿En qué estaba? Ah, sí. Como ya mencioné, los fans llevan esperando mucho tiempo algo nuevo de la franquicia, y con el regreso de Mega Man con Mega Man 11, el retorno de X parecía algo probable, o al menos más probable que nunca. Y para alimentar más los rumores, desde hace algún tiempo han empezado a circular figuras, artes y más cosas relacionadas con Mega Man X. Esto se veía prometedor. No había nada oficial, pero las pistas eran demasiadas como para que al menos no hubiera un juego en etapas tempranas de desarrollo. ¿Y qué crees? ¡Era verdad! X volvió, con un tráiler increíble. Oh, esto se ve excelente. No puedo esperar a pagar lo que haga falta para... Espera, ¿eso es un celular? ¡Eso es un celular! Discúlpame un segundo. Eh, no, voy a salir por un rato. Sí, sí, solo tengo que hacer unas cosas afuera. No, no me esperen despiertos. Ok, no. La verdad es que esta noticia no ha generado tanto odio, pero lo que sí ha generado y que considero más peligroso que el odio en sí es... indiferencia. ¡Wow! Indiferencia por un juego de Mega Man de la saga X. ¿Qué está pasando aquí? Ya antes toqué el tema de si está justificado el odio a un juego solo por ser para celular. Pero en esta ocasión quiero profundizar un poco más sobre el tema, ya que todo indica que esto será algo que seguirá pasando con futuros títulos y probablemente tengamos que terminar acostumbrándonos a ello. Sé que voy a odiarme en el futuro por decir esto cuando una de mis sagas favoritas se pase a los celulares. Pero bueno, las preguntas de esta ocasión son... ¿Es realmente malo que una franquicia de PC y consola se pase a los celulares? ¿Son los celulares las consolas del futuro? ¿Están mal las empresas o los fans? Todo esto y más en este video que está por comenzar. ¡Suscríbete al canal! En el video de Diablo Immortal defendí a los juegos para móviles diciendo que en general el odio a este estaba injustificado ya que ni siquiera se había estrenado, como para decir si era realmente malo. Mantengo lo que dije en ese video ya que por más malo que un juego nos pueda parecer, hasta no probarlo no podremos dar una opinión objetiva sobre él. Pero para no repetirme en este video, en esta ocasión quiero colocarme en los zapatos de los fanáticos de X. ¡Wow! Eso sí que va a ser difícil. Y analizar por qué la comunidad se molestó y en mayor medida fue indiferente con el anuncio de este juego. Primero que todo, ¿por qué a los de consola y PC no les gustan los juegos para móviles? Claro, esto que acabo de decir no es cierto, ya que el problema en sí no son los juegos de celular, sino el trasladar un juego a una plataforma que a la mayoría no convence. Para entender mejor esto, nos colocaremos en el lugar de un fan de la saga X. ¡Eso ya lo dijiste! ¡Cállate! Disfrutaste mucho el jugar a los títulos de la saga X, al punto de que se volvió tu saga favorita y le tienes un enorme cariño y nostalgia. Llevas esperando años a que saquen un nuevo juego. En serio, muchos años. Pero simplemente es algo que no pasa, y la saga prácticamente parece abandonada por su casa desarrolladora. Al punto de que le donaste dinero a un tipo que básicamente te entregó una porquería y corrió con todo. ¿Cómo nos divertimos con Mighty Number Night, no? El tipo ni siquiera había terminado ese juego y ya estaba pidiendo más recaudaciones. ¡Qué estafador! ¡Qué ladrón! Tengo mucho que aprender de él. Pero por fin, después de tantas decepciones y estafas, ves una tenue luz de esperanza. Después de tanto tiempo, pero tanto tiempo, pareciera que una continuación del juego que tanto esperas es posible, gracias al regreso de la saga principal. Te dan pistas, te ilusionan, y de repente, la noticia oficial aparece. Y... te salen con que no solo no es el esperado Mega Man X9, sino que es un juego... de... celular. Sí, yo también me sentiría decepcionado. Pero, ¿por qué exactamente? ¿Solo porque no es el X9? Lo que pasa aquí es que al haber pasado tanto tiempo y al ser una entrega tan esperada por sus fans, uno no se imaginaría que el juego que saquen tras tanto tiempo sería de la más alta calidad, o que al menos tenga la misma de Mega Man XI. ¿Te la vas a pasar así todo el video? Y por supuesto que respeten el legado de la franquicia. Y por más que lo que diré sea cierto o falso, ya que da para debate, la mayoría vemos a los juegos de celular como títulos de bajo presupuesto que solo sirven para matar el rato y poco más. Por lo que después de esperar tanto y estar tan ilusionados, que el nuevo juego de Mega Man sea uno para celular es algo que... te puede hacer querer prenderle fuego a todo lo que tengas cerca. Digo, es una reacción muy natural, muy humana. Es... muy normal, ¿cierto? Sí. No. Ok, buscaré terapia. O que como mínimo te haga querer preguntarle a la gente de Capcom... ¿Esto es todo? ¿15 años? ¿Y esto es lo que me entregas un juego de celular? Lo mismo más o menos aplica a los fans de Diablo, que si bien no han esperado tanto por un nuevo juego, sí resulta desmotivante que la próxima entrega de la franquicia que tanto adoras sea un juego de relleno para celular. Ellos sí que se lo tomaron a mal. En serio, busquen el video. Pero, ¿qué esperabas Blizzard? ¿Eso te pasa por jugar con... El Diablo? ¡Ay sí, qué buen chiste, lo planeé por meses! Me das asco, Fran. ¿Tú qué sabes de comedia? Ese sería el punto de vista de las personas que se molestan con el anuncio de estos títulos. Queda claro el porqué del descontento, pero como no puede ser de otra forma, la respuesta a esto nos genera una nueva pregunta. ¿Son los juegos para celular malos y solo de relleno? ¡Claro que lo son! ¿Tú quién rayos eres? Primero, definamos lo que podría ser considerado un juego de relleno. Podríamos catalogarlo de juego de relleno aquellos títulos que se salen de la historia principal o del canon de la saga a la que pertenecen. Sí, esta definición es muy básica, pero la usaremos por ahora. Y bueno, ¿que el juego sea de relleno es algo malo? Para nada. Hay juegos spin-off que son excelentes, este no es siempre el caso por supuesto, pero que un juego sea de relleno no lo hace necesariamente malo. Es más, en base a uno de estos juegos podrían hacer una nueva saga de una franquicia ya establecida, y esta podría llegar incluso a superar a la original. Cosa que ya ha pasado antes. De hecho ahora que lo pienso, Mega Man X nació así, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo que preguntar? Más o menos. Planeo usar esta interfaz de ahora en adelante. Ya veré qué otros usos le puedo dar. Estoy en eso. Para fin de mes tendrás el video que ganó la encuesta de Twitter, que como no podía ser de otra manera, es de Fallout. Si quieres saber cuál fue, puedes ir a mi Twitter y de paso seguirme, soy bastante activo ahí. Creo que en el fondo, ambos sabemos el motivo. No creo que la inconformidad de los fans sea solo porque nos darán Mega Man X Dive en lugar del esperadísimo Mega Man X 9, sino por lo que comenté antes, por ser un juego de celular. Muchos somos prejuiciosos con los juegos para móviles, pero fuera de si estos son de calidad o no, que para esto hay varios ejemplos tanto buenos como malos, el problema radica en que Mega Man no es una saga que nació en celulares, y es por esto que a muchos fans no les llama la atención este nuevo juego. Es más, te apuesto a que si Mega Man X Dive hubiera sido anunciado para PlayStation 4 o Switch, todo el mundo estaría vuelto loco por este nuevo juego. Pero otra vez, al ser para celular, pues... Como que no hace mucho ruido, la verdad. Oye, no creas que esto lo digo solo porque sí o por ser prejuicioso. Tengo mis razones para no emocionarme con esto. No tengo nada en contra de los que gustan de jugar con pantallas táctiles. Incluso, creo que hay juegos que le sacan un gran partido a esto. Pero, ¿jugar Mega Man con una pantalla táctil? No, simplemente no. Me resulta incómodo el no poder sentir los botones y palancas al jugar títulos de este estilo. Además, odio el hecho de sacrificar mi campo visual por estar metiendo mis dedos en la pantalla. Entiendo que a algunos esto no les importe, pero a mí, personalmente, me da asco. Pero claro, otra vez, esta es solo mi opinión personal, y una de las razones por la que a mí no me genera ilusión este juego. Entonces, ¿qué pasa con Mega Man X Dive? Desde mi punto de vista personal, por más que sea un Mega Man X, al ser un juego para móvil no me emociona demasiado. Pero con esto, no quiero decir que el juego no valga la pena o no pueda resultar ser todo un éxito. Para nada. Pero no es algo para mí, sobre todo por lo que dije de la pantalla táctil. Pues cómprate un adaptador, baboso. Oye, ya estaba por ir a eso. Es cierto que mi problema con la pantalla se resuelve con comprar un control para mi celular. Cosa que el mismo juego nos insinúa, ya que vemos un móvil con uno de estos los primeros segundos del tráiler. Pero ¿sabes qué es lo que pensé al ver eso? ¿Que me tengo que comprar un adaptador? Ja, sí, claro. ¿Por qué no lo sacaron para consola? Aunque sea para la Switch, que es básicamente una tablet. Solo con eso le habrían generado interés a muchos más jugadores. ¿Quién sabe por qué Capcom decidió esto? Posiblemente se deba que apuntara a un público casual con este título y que en ello se basará su modelo de negocio. Eso que acabo de decir apesta a microtransacciones, pero no hay por qué ser negativo. ¿En serio estás llorando? Claro que no, solo es una picazón por no tener pupilas. ¿Sabes? Con esto de que cada vez salen más y más títulos para celulares, estoy seguro de que llegará el momento en el que los móviles serán verdaderas consolas portátiles. Y también me pongo a pensar de lo adelantado que estaban algunos dispositivos a su época. Como le pasó al Xperia Play. Celular que en su momento quería más que cualquier otra cosa, ya que era básicamente un smartphone, pero con modo PSP. ¿Qué más podría pedir? Pero por culpa de las limitaciones, factores externos y de que en esa época estaban aún más mal vistos los juegos para celular, no tuvo éxito. Y es una lástima porque la idea en verdad me parece fantástica y creo que hoy en día podría ser una gran idea considerando que hay celulares más potentes que una Switch. Pero también es cierto que estos equipos aún son demasiado costosos. Mega Man X-Dive me parece una buena idea y me encanta lo mucho que se parece a Mega Man Maverick Hunter X de PSP. Posiblemente será un título divertido que al salir para celular todos podrán disfrutar. Pero que sea esto en lugar de un Mega Man X9 y que tengamos que jugarlo en el móvil en lugar de una consola, hacen que sea un juego que personalmente a mí no me llama la atención. Espero que esta nueva entrega no sea lo último que veamos de la saga X en mucho tiempo, ya que sería muy decepcionante que tras haber tenido un juegazo como lo fue Mega Man 11, Capcom no se decida traer de vuelta a la vida una de las mejores sagas salidas de la franquicia de Mega Man. Quién sabe, quizás Mega Man Legends 3 sale antes. Sigue soñando. Ok, ya martaste, voy a tomarme esas pastillas ya. Dercos pregunta, ¿todavía vale la pena jugar Fallout 1? Si me lo preguntas a mí, sí. Tiene una de las mejores historias de la saga y por más que resulte arcaico para los jugadores de hoy en día, considero que vale del todo la pena. Pero un remake no le caería nada mal a este y el segundo título. Quizás algún día. Kevin Ruiz dice, ¿para cuándo el remake del video de Paladins vs Overwatch? Pues verás, el mes pasado hice una encuesta en Twitter que planeó hacer cada uno o dos meses para que ustedes decidan el último video del mes próximo. Paladins vs Overwatch estuvo en la última votación, pero fue derrotada por un video de Fallout. Que raro, ¿no? Los que quieran ver por fin el remake de uno de los videos más vistos del canal, estén atentos a mi Twitter y voten. En ustedes está el poder de lograrlo. Wow, ese video sí que me daría trabajo. Y para terminar, Mr. JJ dice, Francesco, ¿qué te pareció Tate no Yusha? ¿Harías un video opinando del anime? Como algunos ya se habrán dado cuenta, he estado probando hablar de temas no tan acorde a la temática del canal. Esto para, uno, no estancarme en solo una temática de videos, y dos, porque me gusta hablar de todo lo que me llama la atención, ya sean series, juegos, películas, no tanto ya que no suelo ver muchas, pero bueno, ustedes me entienden. De momento, no planeo hablar directamente de anime, ya que me estoy instruyendo en este mundo con ayuda de los chicos del Discord. De hecho, creo que he visto más series en los últimos cuatro meses que los anteriores cinco años. Wow, esos chicos sí que son una influencia. Pero llegado su momento, ten por seguro que me verás hablando de una que otra serie. Y Tate no es la excepción, ya que me encantó esa serie. Excepto por los otros héroes. Son unas basuras. ¡Y ya está! Si el video te gustó, te agradecería que me apoyaras con un like o un comentario. También puedes suscribirte para ver más videos como este, o incluso seguirme en Twitter donde me encontrarás compartiendo y comentando de varios temas a diario. En serio, gracias por ver este video y estar atento al canal ya que sé que suelo demorar mucho en subirlos. Aunque, sin ánimos de ponerme una soga al cuello, tengo pensado en empezar a subir un video cada semana, todos los fines de semana. Hmm, ¿será posible que pueda cumplir con eso? Ah, claro, ¿qué tan difícil puede ser? Me voy a arrepentir de eso, ¿verdad?